¿Quién se graban? ¿Quién se graban? ¿Quién se graban? ¿Quién se graban? Teniente y Ereses... Joder... ¿Quién se ha funcionado? ¿Quién se ha funcionado? ¿Quién se ha funcionado? ¡Hola! Es que hoy vas a correr. Qué mala persona. Total, como los rusos han acercado las tropas muy, muy, muy a la frontera europea, no han considerado tan una misión, entonces han empezado a armar silos de misiles nucleares para conservar y proteger el tema del estudo antimisiles europeo. Eso Rusia se ha tomado como una agresión y como están las tensiones como están entre el pacto entre Rusia y China, pues está todo... la cosa está... ¡Qué santa la mayoría! Total, Rusia ha mandado un equipo de fuerzas especiales, los Spedna. ¿Cómo no? Que han visto, pues eso, han visto que hay una agresión por parte de armar el misil nuclear de la población de Gódenksk, situada al este de Polonia. Al oeste. Y la OTAN ha sido llamada... Y la OTAN ha sido llamada, pues para proteger el silo, el silo y la población de Gódenksk. ¿De acuerdo? El guioncillo es un poco eso. El equipo azul son las tropas de la OTAN y el equipo naranja son las fuerzas especiales. ¿Qué pasa aquí? En medio del campo hay un silo, hay un silo de misiles. Entonces los Spedna han llamado a su artillería para que les proteja durante su incursión dentro de lo que sería el silo. El equipo Spedna lleva una bomba que va a colocar a determinada hora dentro del silo y el equipo de la OTAN tiene que conseguir las llaves y desactivarlas. Y además tiene que desactivar y deshabilitar la artillería rusa de apoyo, que además lo bueno que tiene esta artillería es que los rusos pueden recuperarla. Va a tener que ser aquello continuo. ¿Vale? Esto como guión. Ahora no vamos a empezar con la partida. Ahora vamos a empezar con un mata-mata para quitar un poquillo el frío que tengo encima, para calentarnos. Tendremos dos vidas. Me maten una vez, me espero 30 segundos en el sitio y sigo jugando. Hasta que me maten otra vez, entonces ya me vengo aquí. Y espero a que esto se termine. 幸, no. Esta grabando. ¡Hunga, hunga! Me puede disparar a los que te mide por detrás. Porque se te hace, está todo cercado. ¿Estás grabando? draufio sandy Muerto. El primero. Ya... ¿Ya era? ¿Había uno? Beblim, beblim, hay uno, hay uno, hay uno. ¿Ves a alguien? ¿Vivo? Tenemos, uno allí, otro enfrente, que es el que me ha matado, y otro a la derecha. Vale. ¿Ves? ¡Ven! 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 Pues hacemos que esta resucita 30 segundos aquí. ¡Mira, mira! ¡Está allí! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡está ahí! Pasa tu primero Acerre, acerre Dispara, dispara Disparale, dispara Que me besía Si me persiguió, yo no puedo disparar tan cerca Vamos a intentar entrar en la casa Ahí, vale, me quedo abajo Yo, yo subí No, 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 no Esto es lo que nos gusta Pero creo que era muy importante No, 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 no No, no, no No, no No te he visto ¡Hostia! ¡Qué embolazo! Sí, ¿no? ¡Mol! ¡Joder! ¡Ahora me abre! Eso pasa bueno por todo Ahora se suqueja y todo ¡Joder! ¿Qui has sido? Yo Estaba el virus detrás Me parece que era virus Y justo aparecido y he hecho pum ¿Te no portes la radio por algo? Pero... La tengo, pero no hemos puesto radio Ah, es que pasa Se ha enterado aquí en el tema de que hay un espío de algún lado Mucho cuidado con el personaje que tenéis al lado Luego otra cosa Han venido unos periodistas de la cadena Al Jazeera Están muy interesados en el acontecimiento del Shaq Drill Y entonces van a hacer un... Mientras estáis jugando y demás Van a llevar una cámara y un micro Y os van a ir haciendo unas entrevistas En micro, fotos también Fotos, tenemos preguntas Tengo aquí todas las escritas No sé cuánto te mide el apoyo Eso quiere decir que a lo mejor tú estás agazapado Y vienen estos señores ¡Ey! Cuéntanos un poco acerca del conflicto ¿Qué piensas del conflicto y de la alianza de China con Rusia? Sí ¿Dale? 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 Es curioso porque nadie ha preguntado ¿Por qué la cámara lleva un AK-47 en la espalda? Y el periodista lleva... ¿Dale? 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 Esta es la bandera de Polonia. Estamos en Polonia para defender a los polacos de Godans. Es un periodista de Televisión Nacional. ¡Boli helado! ¡Mierda! ¡Sale helado, tío! ¡Pero si esto se nos ocurra! Este es el juego que estás detentado. Ya me vas a matar a un iraní este. ¡Ay, se va a irse! ¡Ah! Puto periodista novato. Tienes que ir con la PDA. ¡Steve! ¿Y de dónde es usted? ¿De dónde es usted? Yo de Francia. ¿Está en las fuerzas de la OTAN? Yo de OTAN, sí. ¡Cochón de merde! ¿De su rango? Mi rango es oficial de tercera. ¿De la tercera? Sí. ¿En la obra? No. ¿De Feón? Soy empalmador de cables, chisposo. Ah, ¿usted es un chinero? ¡Chisposo! ¡Chisposo! ¡Eh, tío! No digáis cosas secretas. Eh, no. ¿Qué opinas del conflicto? ¿Dónde tenéis los borderos? ¿Dónde tenéis los borderos? No lo voy a arrepentir más. No gusta la guerra. A mí guerra no gustar. Ser pacifista porque está en la OTAN. Es lo que hay. Yo tengo que defender mi país. ¿Usted quiere decirte? ¿A quién me pagan? Me pagan una mierda, pero me pagan por mi vida. Prender y... ...hay algo que hacer. Un espontáneo. Un espontáneo. Un espontáneo. Un espontáneo. Un espontáneo. Otro espontáneo. Un espontáneo. Muy bien. Y... ¿Cuál es su misión? Ahora mismo tenemos que atacar una base militar rusa. Tenemos que joder aquí morteros y ir un poco a... Nos quieren atacar y tenemos que hacer la bomba. Muy bien. ¿Y su extorsión en este momento? ¿Es cocina, no? O hacen su trabajo de electricista? Yo soy ingeniero. Yo arreglo baterías y armas. Me voy a copar con mi hermano. ¿Qué tal señor? ¡Todos niños hijos de puta! Solo dar por culo. Todos hijos de puta. Pero somos hermanos. Aquí hermanos de sangre. ¡Uf! ¡Ya está! ¿Qué dices, por favor? No, haz de ir a mierda. Tú no francés. Tú calles. No, pero bueno... Mi familia... ¡Ah, ya está! A tú también tener que comer. Yo comprender. Bueno pues... Entonces... Es una compañía... Sí, sí, somos... ...de distinto. Esto de ser uno de francés, uno de rujo... No pasa nada, todos los ingleses hablan perfectamente a entender. Ah, perfecto. Pues muy bien. Bitch, motherfucker, go, ya está. Ah, sí, un placer. Un placer. Como delate información a mi amigo, yo pego a tiro en el club. No delate ni nada. Yo mi saco. Steve, suerte y proteja, se bien. Muchas gracias. Aquí hemos tenido la entrevista con Steve. Parece ser que sí conoce su acometido en la guerra. Pero es un trabajo más para él. No él lo siente los colores. Entonces no... No sé yo si en el momento de disparos era capaz de soportarlo y huirá. Tal vez sí, porque cuando no lo sientes, no es lo mismo. Corten. Corten, sí, corten. ¿Cuál es su rango? Capital. Capital, perdone. No lo había visto la indiferencia. Ah, indiferencia. Te pone nuestro infidel. Sí, amigo. ¿Es tu amigo? Ah, infidel. 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 No creo en Allah, pero lo respeto. ¿Qué tán, mi nombre? ¿Qué nombre? Me llamo Slipswad. Slipswad. ¿Me suena a catalán? Es un poco, es catalán polaco. Bueno, usted lleva muchos años en la OTAN. Llevo 15 años trabajando para la OTAN. ¿Y qué edad tiene? Llevo 31 años. Empecé de muy pequeño. Se ve un niño soldado, ¿no? Sí. Le pusieron un M4 en las manos y a correr. ¿Y un soldado de qué? Me gusta más el G36. ¿De qué parte del mundo es usted? De Polonia. ¿Es polaco? Sí. ¿Polaco, polaco? Sí, es de Polonia. Polaco. Muy bien. ¿Qué es droga? Ah, bien. ¿Vos es jugadores de fútbol en Polonia? Sí. Sí. ¿Uno, sí? No me gusta el fútbol. ¿No le gusta el fútbol? No. ¿Me gustan las mujeres? Sí. ¿Y el vino? También. Muy bien, es muy buena. Apunta, apunta, hombre. Le gusta a mujeres, apunta vino. Hombre. Yo puedo tener, ¿cuántas son? 72.000 quienes, ¿no? Sí. Yo, yo ser periodista, puedo tener las que quiera. Ah, bien. Porque soy informador de la verdad. Suprema. Sí. ¿Su misión aquí? ¿Cuál es? Bueno, nos hemos enterado de que han entrado propas especiales del ejército ruso a la zona de... de la Comunidad Europea y nos han destinado aquí para defender un importante silo de misiles que tenemos ubicado en la región de Volantz. ¿El chasilo que vienes? ¿Qué bien? ¿Cómo está con misiles? Para garantizar la seguridad del escudo antimisiles. Ah, seguridad. Vale. ¿Y los rusos por qué atacan? Bueno, digamos que desde Estados Unidos, en muchos de los vecinos, 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 en muchos de los vecinos de Putin. ¿Obama? ¿Malgo? ¿Para Putin? No, bueno, el señor Barack Obama, en su infinita sabiduría, pues va moviendo fichas en su estrategia geopolítica y al señor Putin, pues parece ser que no le ha hecho mucha gracia sus movimientos, sus declaraciones y entonces ha posicionado muy, muy, muy cerca las tropas rusas, cerca de las fronteras de la Comunidad Europea. Y por eso nos mandan aquí. Para garantizar la seguridad. Bueno, ¿y usted siente los colores? ¿No hace esto por un trabajo? Por supuesto, siento las vidas, los colores y la responsabilidad frente a los ciudadanos de la Comunidad Europea. Hay que garantizar su seguridad y sus bienes. Usted es un soldado 100%. Soy un soldado. ¿Y no tiene usted que la gente que esté en la OTAN, sea solamente por trabajo, como en la crisis, haya llevado a mucha gente al ejército? Bueno, está claro que cada uno tiene sus filosofías y al fin y al cabo estamos entrenados para que cualquier persona que tengamos al lado dé el 100% de sí mismo para proteger a sus compañeros y a sus intereses. Sí, pues usted confía en ellos. Por supuesto, el 100%. Pero veo muchas caras jóvenes en este ejército. Pero están bien. Novatos. Novatos, pero bien entrenados. Bien entrenados. Pues bueno, está muy bien. Carne de cañón, también. Pues nada, capitán, su suerte. Muchas gracias, caballeros. Su cometido. Muchas gracias. Que me he oído un jab por ahí, ¿eh? ¿Un jab? Vale. Este hombre siente los colores, es un buen capitán, pero creo que si muere, su ejército va a ser un ejército novato y joven, puede huir. Estoy convencido. Él es muy bueno, pero los otros no creo yo que sean buenos para la OTAN. Esta misión creo que los rusos están más entrenados, son guerreros. Son guerreros y puede ser que consigan su cometido. Héctor Hernández, Al-Yazira TV. Vis. Alá es grande. Yo estaré en esta guerra, pero estoy, no soy periodista. Somos de Al-Qaeda. Este cometido es dar por culo, por culo a esta gente. Alá albar. Chico también, hermano. Albar, albar, albar. Ha empezado la batalla. Esto puede ser. Mira, personas. Ahí están los soldados. Donde sea el ejército de la OTAN. Mira, hay uno ahí, chicos. Ahí, ahí. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro, tres. De la OTAN. Se ve que están bien entrenados. Aquí tenemos a los chicos. Está ahí. Tresa, tresa libre. Entres, tira, tuve. Tenemos a dos aquí rusos. A este, a este, al-Aku. A este chico de aquí, ¿de acuerdo? Pues sí. Vamos a hacer una entrevista. Muy bien. Voy en cámara. Hola, muy buenas. Ejército ruso, ¿verdad? Sí. Vamos a tener unas cuantas preguntas. Estás bien, cámara. ¿Están dados? Ah, no. Estás posicionado. Cuatro, chicos, cubrirnos. Estamos haciendo una entrevista a vuestro compañero. Ay, por favor, tío. Eh, ¿nombre? CR. CR. ACR. CR, ACR. 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 Está bien. Está bien, sí. ACR. Ejército ruso, ¿verdad? Sí. ¿Ruso de nacimiento? Sí. Hostia, 100% ruso. No. Mi nombre es duro. Mi campo de batalla. ¿Qué edad tiene, señor? 21. ¿21? ¿Quién debería volar desde el club? Sí. Serás el próximo. ¿Qué rango? Cadete. ¿Soldado raso? Sí, sí. ¿Y nuevo? Sí, sí. Cara de cañón. ¿Cuántos años lleva entrenando? Ninguno. Ya soy ahí, chicos, de este hombre. ¿Ya habéis entrenado bien un poco? Tú, sobre todo, mi camarada, no nos reveles información. Ya sabemos. ¡Comba tierra, comba tierra! ¡Comba tierra! ¡Comba tierra! ¡Pero diste! Tienes años de experiencia. No te espero. Sigue, sigue con la entrevista. De acuerdo. ¿Estás grabando? Sí. De acuerdo. Bueno, ¿cuál es su misión? Estamos rodeados. Eso es jodido. Puedo cruzado. Rodeados. El chico no sabe qué decir. ¿Cuál es su misión? Llegar a la casa. Tiene que llegar al silo de misiles, puede ser. Arquivirre conmigo. Quizás. ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¿Por qué se nos va? ¡Esto no es serio! Frente al ataque de la OTAN, han reculado a los rusos. Creo que esto de que tengan chicos tan jóvenes sin entrenamiento no es bueno para la guerra. Un hombre de guerra debe estar entrenado igual que los otros periodistas. Estamos aquí, llevamos 40 años ya. Miren las canas, las heridas. Pero siempre informando para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Somos gente entrenada. Ellos tienen que estar entrenados. La guerra es dura. Ellos llaman arma. Nosotros llevamos una simple... Iba a decir carpeta, pero son cuatro papeles que me he encontrado por ahí. Pero bueno, mi cámara y yo vamos a poder informar a todo el mundo. Vamos a ver si podemos recular un poco. Estamos ahora en medio de fuego cruzado. Se oyen disparos de mortero. ¡Mira si hay una bomba! ¡Dios mío! Vamos a recular. De acuerdo, vamos a ver si podemos entrevistar más rusos. ¡Vamos! ¡Ruso enfermo! ¡Vamos a por él! ¡Ha tocido! ¡Debe no con condición! ¡No sé, pero está muy bien escondido! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a por el ruso! ¡Vuela, vuela! ¡Frenza libre! ¡Ustío! ¡Frenza! ¡Estamos en medio de fuego! ¡Salve! ¡Salve el fuego! ¡Venga, aquí tenemos cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Está muy bien! ¡Cico! ¡Tú puedes hablar ahora mismo! ¡Estás obligado a hablar! ¡De acuerdo! ¡Dime! ¡Nombre y blanco! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Soldado! ¡Soldado, resuelve! ¡Vuelve! ¿Es duro este conflicto? ¡Bastante! ¡Es duro! ¿Qué edad? ¡Ventinueve! ¡Ventinueve! ¿Llevas muchos años en la guerra? ¿Tienes tanto trabajo? ¡No! ¿Cuántos llevas? ¡Uno! ¿Y eso por qué? ¿Cómo te apuntaste con 28 años? ¡No sentías la patria! ¡La llamada de la patria! ¡Qué joven! ¡La sentí más tarde! Tenías trabajo, ¿verdad? ¡Sí! ¡La crisis! ¡Sí! ¡La crisis! ¡Mirad a ver! ¡Es dura, eh! ¡La vida! ¡Sí! ¡De soldados! ¡Muy dura también! ¡Pero bueno! ¡Si confías en tus compañeros! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pues! ¡Veo que estáis muy bien soldados! ¡Aquí lleves a los daños! ¡Y te veo bien! ¡Te veo muy bien! ¡Una patria! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Pues! ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Tú cometido? ¡Sí! ¿Y me lo puedes decir? No, es confidencial. Confidencial, ¿no? Eso es diferente a los de la OTAN. ¡Los de la OTAN! ¡Estás fijado! ¡Que son tres de chico de la OTAN! ¡Eso es letra! ¡Eso es letra! ¡Eso es letra! ¡Eso es letra! ¡Eso es chico! ¡Sabe qué tiene que decir! ¡Es muy fuerte esto! ¡Chicos de la OTAN! ¡El capitán de la OTAN! ¡Me ha contado todos los planes! ¡Sí! ¿Cuáles son? Lo tengo por aquí, pero ya se lo diré. ¡Me aparto! ¡Me aparto! Estos chicos, chicos joven, antes, no dan muy buena espina. Lo que pasa es que no dicen, no dan información. Los de la OTAN sí. ¡Están locos! Estos chicos, aunque llevan poco tiempo en el ejército, no nos han desvelado nada. Es confidencial, confidencial. Llevo poco, pero es confidencial. Ahora sí, también están con problemas por la crisis. La crisis ha llevado a mucha gente al ejército. Lo que hace de eso, que el ejército no sea profesional. Rusia siempre ha sido un ejército fuerte. La OTAN es algo nuevo, algo... Algo que lo diremos ahora. ¿Esto va a ser entre tú y yo? La OTAN es un asco. Rusia es un asco. ¡Qué mola! Y se había caído. Estado palestino. Estado iraquí. Estado... Estados Unidos es un asco. ¡Qué mola que venga un sanitario! ¡Me estoy desagrando! ¡Mire, el capitán! ¡El capitán de la OTAN está aquí! ¡No! ¡Dios mío! ¡Grabas como le curan! ¡Grabas como le curan! ¿Qué tal chica? ¿Tú estás ahora mismo cubriendo? Estás cubriendo cómo le curan. Hay dos cosas aquí, ¿no? ¡Es muy fuerte! Yo tampoco más. ¡Ay, disculpa! No puedo desvelar tu posición. ¿Nombre y rango, señorita? ¡Kyoko! ¡Kyoko! ¿Rango? 30 años. No sé. ¡Grabas! ¡Puedo de aquí! ¡No pase nada! ¡Somos hombres de honor! ¿Qué? ¿Cuántos años lleva en el ejército de la OTAN? Muchos. Vamos a preguntarle a la de datos. ¿Muchos años? ¡Ah, no! Es vuestro compañero. Está definiendo. ¿Muchos años? Muchos. ¿De qué país es usted? De Alemania. Alemania. Buenas tardes ahí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que poder ver? Sí, bueno. Está experimentada. No te doy. ¿Y cómo ve este conflicto? ¿Está de acuerdo con las palabras de Obama? ¡Dios mío! ¡Suelo! ¡Dios mío! ¡Prenta! ¡Prenta! ¡Aquí no hay soldados! ¡Cuarto! ¡Dios mío! ¡Han disparado otra vez al capitán! ¿El capitán ha muerto otra vez? ¡Está saliendo! ¡El capitán ha muerto otra vez! ¡Esto es la guerra! ¡Chicos! ¿Qué le íbamos a hacer? Bueno, camarada. ¿Camaradas? ¡No! ¡Vosotros no sois los rusos! ¡Perdonan! ¡Es la emoción! ¡Me invade! ¡Un palo como en mi casa! ¡Con las cabras! ¡En realidad no estoy de periodismo! ¡Para que como tenía huevos me cogieron! ¡Dios mío! Bueno, chica alemana. ¡Suerte! ¡Me gusta ranzing! ¡Mira! ¡Hay uno! ¡Grabá a ese chico! ¡Vamos! ¡Vamos a subir ahí! ¡Al silo a ver si nos dejan entrar! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Cubres! ¡Cubres! ¡No! ¡Cubres! ¡Cubres! ¡Hola, soldado! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué caro país? ¡Mucho mal! ¿Qué nombre es Rango? ¡Virus! ¡Virus! ¿Aquí lo ves? ¡Mira, Rango! ¿Sabes cuál es este tu Rango? ¡Claro! ¡Sí! ¿Cuál es? ¡Sargento! ¿Sargento de Hierro? ¡Sargento de Hierro! ¡Sargento primero! ¡Muy bien! ¡Sargento primero, virus! ¿Cuántos años lleva en el frente? ¡Llevo dos años! ¡Dos años! ¿Qué edad tiene, soldado? ¡Ventiséis! ¡Ventiséis! Bueno, veinticuatro años no es mala la aparenta. ¿Qué hacía antes de la guerra? ¡Bailar! ¡Era bailarín! ¡Era bailarín! ¿Me puedes demostrar un poco sus pasos a veces, verdad? ¿Lo estás contando? ¡Vale! ¡Dejó el baile! ¿Por qué dejaste el baile? ¡Crisis! ¡Era mejor la guerra! ¡Pero siente la patria! ¿Qué patria es la suya, señor? Yo soy escocés. ¡Uy, un escocés! ¡No, mira! ¡En detrás se le nota! ¡Mire! ¡Escocia! ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué hace aquí dentro? ¿Esto qué es? Estamos defendiendo el silo. ¿Es un silo? ¿De qué? Un silo. ¿De misiles? Sí. Es un polvorín. Tenemos que salvar al polvorín. Tenemos que acabarlo de cubrir. ¿No puede ser que haya disparado a su compañero? No. ¿No? Te van a abrir el fuego. Por eso se habrado tomado en el suelo. Vale, de acuerdo. Bueno, eh... ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Nos vemos. ¿Qué opinas del ejército ruso? Escoria. ¿Rusia, escoria? Escoria. Igual, escoria. ¿Esto puede ser por usted, sargento? No, no, no recibo la señal. No recibe nada, de acuerdo. Luzi. Eh, bueno, ¿qué arma es la que usted está usando? La M4. ¿Y se la ha proporcional o se la ha proporcionado la OTAN? Me la ha proporcionado la OTAN. El ejército escocés no proporciona armas. El ejército unificado tampoco. Vaya mierda. Usted debería tener... ¿Te seguro que la ropa también es suya? Sí. Es muy fuerte esto. Eso era de mi padre, cuando fue soldado. ¿De qué? ¿De qué campaña era su padre? Era de Estados Unidos. ¿Su padre es americano y usted es escocés? No, no, no. Los metas al revés, ¿no? Inmigrantes de mi hija, o sea... Inmigrantes de Escocia e Irlanda que van allí. Pero este chico ha sido un caso al revés. ¿Qué pasa? A su padre le gustaba el whisky. Yo estaba en esteve. ¿Whisky es la banda peri? ¿O qué es lo que le dicen en Escocia? ¿A mí me gusta el whisky y me gusta el vodka? ¿Esta es nuestra? Es lo único que le gusta de Rusia el vodka, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, señor. Sí, un placer. Un placer. Gracias por todo lo que ha hecho. ¿Y le pagan bien? Lo suficiente. Bueno, pues está bien. Que alarte con usted, señor. Gracias. Vamos a ver si podemos filmar un poco al chico de arriba. Prensa entrando en cuarto con escoba. ¡Oh, Steve! ¡Mire! ¡No te va bien! ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Aquí. En composición. ¿Qué tal? Para apoyar a Espíritu Santo. Muy bien. El francés, compañero francés. ¿Cómo está usted? Yo soy Héctor. Yo me llamo Steve. ¿Ya? ¿Usted a ver cómo ha... ¿Vos le puse a ver más? Sí, se suele. ¿Pren de culé? ¿Qué llaman? ¿Usted debe cubrir a su compañero? Yo estoy cubriendo la parte izquierda, la parte derecha. Enfrontal, más bien. Muy bien. Bueno, ¿has matado a muchos? No, muchos, no. ¿A cuántos? ¿Uno? ¿Uno? Sí, se va por la ventana. ¿Has sido tu primera muerte o no? Se va por la ventana. Y mi monito Juan. Me da miedo, ¿eh? No, tú chame, que yo te protejo, hombre. Ah, te acuerdo. No puedo sumar. ¡Hola, prensa! ¡Y oputa, que te ve la posición! ¡No, no, no! Siento. Bueno, ¿y eso ha sido tu primera muerte? Sí, Steve. First block, Dios. Bueno, ¿y dónde le has dado? No sé, creo que entre ceja y ceja. Hostra, si eres buena con nada más. Steve. Steve Upperlip, como dice la cancela. Nico, avistado. Ponte ahí, Graffa, corre. Eh, Edgar. A la una y cuar, enemigo. Aquí, Hurtan, ponte ahí. ¿Hasta la una y cuarto? Tenemos que esperar a la una y cuarto que vengan los enemigos. Aquí te da, ¿eh? No, ya, ya lo ves, me agacho. Prensa, prensa. Bueno, ya para adentro, hijo. ¡Ahí, Steve! ¡Estoy! Ten cuidado, Steve, ¿eh? Vaya, vaya. Vaya y no me meto si yo a un cabrón. Venga. Venga. Hasta luego, Steve. ¿Tú eres el infiltrado ruso seguro? No, no sabemos de Rusia. Rusia da asco a nosotros. Venga. Nos quitan el petróleo. ¡Vrucate! Nos quitan el petróleo, los rusos. La OTAN, también. Durian está todos muertos. Ahora este chico está solo. Podríamos coger, subir y matarlo. Contrata a las dos. Habla solo. Habla solo, chico. Está loco. Vamos solo, a lo comentario. Bueno, tenemos a Kiko. Teniente alemana. Dice que lleva muchos años, pero no hemos podido entrevistarla mucho. La lástima. ¡Dios mío! Casi nos dan. El capitán de Slipswatt ha muerto dos veces. Parecía un hombre entrenado. Tiene 31 años y lleva desde los 15, así un hombre. Yo creo que nos ha mentido. Ah, bueno, claro. Le gustan las mujeres, le gusta el vino. Entonces, seguramente debe estar borracho. Chico, vuestro capitán debe estar borracho. Me ha muerto dos veces. ¿Tú entiendes que un hombre que lleva 14, no? Perdón, 16 años en la guerra. Pueda morir dos veces. Y usted, están gritando ahora sanitario. Porque debe bosca y va en delantera. Está zumbado. Está loco. Ah, por cierto, usted no me dio su nombre. ¿Cómo se llama usted? Yo sí le he dado a mi nombre. Está grabado. ¿No se acuerda? No me acuerdo. No se lo ha apuntado. Ah, ya estoy favorito. Bueno, repito. Me llamo Héctor. Es un nombre que no concorda con mi religión. Debe ser de Al-Zazira, no entender. Ya, pero es que mis padres vivían en España. Ah, y usted sí sumó... Y se volvieron. No, mi madre es española, de Andalucía. ¡Dala a Andaluz! ¡Dala Andaluz! ¡Dala Andaluz! Unas tapas muy buenas... ¡Dala Ajo Bar! ¡Dala Ajo Bar! Hay muchos bares en España. Mi padre es un hombre de Marruecos. Subió a España y se casó con una chica española. Pero esa chica española no era española. Era árabe. Muy bien, muy bien. Vale, y entonces volvimos a la... Hágame un favor usted. Vaya a entrevistar enemigo y asuste enemigo. Siga hablando, yo mata. Francia es muy bonita. Ha estado en París. ¡A la jugar! ¿A la jugar? ¡Dios mío! ¡No pasa migas! ¡No pasa migas entrando! ¡Hombre! ¡Capitán Slipswar! Estamos aquí. ¿Me quisiste preguntar cómo puede ser que el capital con 16 ya no suficienta a ser tan borracho que morir tres veces? Eso es lo que me dedica. Es el mundo del alzo. De acuerdo. ¡Claro! Mi única arma es un cuaderno y una estilográfica. Ni la voz. Ni mi cámara. Mi cámara llama la K-47. Y yo ya... Cámara. ¿Se pueden decir tacos? Prensa, prensa, prensa. ¿Se pueden decir tacos a la cámara? ¡Tacos! Mira, chica alemana. Qué bonita es ella, ¿eh? Seguro que se ha tomado cuatro cervezas. Es guay, la guerra. ¡Viva la guerra! No apunta a la cámara. Apunta a la cámara, no a mí. Bueno, vamos a buscar a más gente, soldados, rusos. Nicolai me has dicho que es tu amigo. Nicolai. 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 ¿Veis esta planta? Esta planta, los rusos, la usan para hacer ensalada. Están muy locos porque no tiene sabor. Yo la comí una vez. Es mala. No tiene sal. No tiene aceite. No sé cómo se la comen. Pero dice que sus... Oye, un nombre. ¡Oh, Dios mío! ¡Dos de la mierda! ¡Dos de la mierda! Vamos a ver un pavito. Puede ser que haya gusanos. ¡Oh, un tiro de verdad! ¡Es jodido! ¡Es caca! Son trufas. ¡Oh, son cacas de jabalí! Y por aquí debe haber un jabalí. La carne de jabalí es similar a la cerda, no sé, entonces no podemos comerla. Pero se pueden hacer excepciones. ¡Alá! No entiende de cerdos y jabalís. Se piensa que es otra cosa. Bueno, vamos a ver si encontramos el hernamento rusno. Este está apuntándose allí, que está la casa. Vamos a hacer la escutada. Que disparen a sus filas. ¡Nicolai! ¡Cuánto tiempo! Iba a decir, filma este momento, pero bueno, vamos a hacer como si fuera yo su amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? ¿Estás muerto? Estoy muerto, sí. Vale, ¿y dónde vas ahora? Ahora voy a resucitar. Muy bien. ¿Qué resucitan, los budistas? ¿Dónde está tu respawn? Soy un ruso budista. Bueno, tenéis que ir al respawn al resucitar. Venga, vamos, os vamos a acompañar un poquito. Venga, vamos para allá. Porque no pueden hablar. Hay un hombre por allí que sabe mucho de la guerra. Luego a ver si podemos entrevistarlo un poco. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Nicolai, poboleye. Nicolai. Un pollo largo. No. Un pollo alejo. ¿No? Un rango. Vale. ¿Rango? Soldado raso. Raso, otro raso. Eterno aspirante. Edad. Eso, eso, pon eso. Eterno aspirante. 31. 31 años. ¿Cuántos años llevas en el ejército ruso? 15. ¿15? Haciendo muy despacio. Bueno, está bien. Es como capitán de la OTAN. 31 años y 15 años. Capitán de la OTAN ha muerto varias veces. Bueno, no puedo decir las cosas. Es que se me va. Bueno, y la misión. ¿Qué opinas de tu misión? Mi misión es bonita, pero no puedo hablar de ella. No, no puedo hablar de misión. Otro ruso que no habla de misión. Todos los rusos no hablan de misión. En la OTAN todo lo cuentan. En la OTAN todo al revés. Mira, más soldados. Ah, no, son cazadores. Llevan armas, la verdad. Bueno, y... Dicho la política rusa... ¿Estás de muerte ahora mismo? No, no, nosotros somos prensa rusa. Hemos hablado con tu gobierno y con el gobierno de todos los países para poder hacer estas entrevistas. Si me matas, Putin lo verá. Y os puede castigar. Ese es como nuestro dirigente. A Putin no importa la prensa. Sí, claro. Solo se está muerta. No, pues somos amigos. El petróleo... Bueno, si podemos hacer estos negocios en petróleo en Rusia, depende de cómo acabe este conflicto. Por eso estamos haciendo estas entrevistas. Y queremos salir a un conflicto en eso. Porque si gana Rusia, el petróleo y el gas es dinero, es dinero. Dinero para ti, para mí, para todos. Y putas, bueno, putas, no. Mira, un avión. Un bombardeo, ¿no? Un V-52, eso es americano. No, está lanzando Chemtrails, ¿lo ves? Es una estela química, para matar aliados. Es una estela. Es una estela. ¡Estela! Perdón, eso me va mucho. He visto muchas películas americanas. Es una de tus 72 vírgenes. Estela. Estela. No lo sé. Una folla tierna, sé si es virgen ya. Ah, bien. Bueno, entonces... Ah, esto de que seas un eterno esperante y llevas 15 años, tiene un 71. ¿Y cómo lo llevan sus compañeros? ¿No quieres ascender? ¿Por qué? Porque ahora mismo soy legendario. Es legendario. O sea, si yo pregunto a cualquiera... ¿Quién es el eterno esperante? Solo hay uno. Y soy yo. Vale, legendario. Bueno, ya que no nos puede dar ni información, vamos a preguntar a su compañero cómo se llama. Mi nombre no te importa. ¿No te importa si es un nombre ruso? No te importa. De acuerdo, ¿y Rango? Árrabe siempre tan gracioso. Sí. Menos cuando les disparas, entonces no lo son tanto. Entonces deberían tener más gracia. Deberían. Él puede tener gracia, cuando quiere. Saca la polla y los deja. Si no puede ser, él no es niña que no. Él tiene la polla así como... ¡Una mía, mazoca! ¿Rango, si puede ser? Roldado de primera. Pues, primera. ¿Cuántos años tienes? Ponle que tengo 30. ¿30? ¿Y cuántos años llevas en el ejército? Demasiados. ¿Demasiados? ¿Esos son dos? Son dos o más, si sabes de matemáticas. Dos o más. Omar, ¿te acuerdas de Omar cuando nos hizo ese cuscús? Qué bueno que estaba. Bueno, o sea, tú llevas menos años aquí. Yo llevo mucho. Y ya eres la primera. Y tú no. Bueno, pero son tecnicismos. Pero ¿por qué no quieres ser más que tú? ¡Dios mío! ¡Muertos! Esto es el respawn, ¿no? No. Está más para atrás. Bueno, para eso va. Los he entrevistado. ¿Like? ¿Sí? ¿Like muertos? Sí. Bueno, no hemos llegado. No hemos llegado a la casa. Bueno, chicos. Más que nada porque la estábamos rodeando y cuando ya pensaba que ya estábamos, habían dos tíos. Hola, CR. Que nos han dado casi. Mira, compañero de antes. Tampoco a hablar. Nos han dado casi, Juanjo. Vamos a preguntarle a ese soldado de aquí. Migo, sí. Más puertas. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Gracias. Muy fuerte. Usted tiene pinta de ser cabecilla de aquí, de todo, ¿no? Sí. Usted manda porque usted ha ordenado a sus compañeros que no hablen y no hablan. La cámara está aquí. Sí, pero yo le pregunto a usted. ¿Y yo qué tengo que hablar? ¿A ti o a la cámara? Como quiera. Él tiene varias cámaras. Tenemos cámaras por todas partes. Muy bien, muy bien. Abajaros un poco más. Un par de metros. ¿Qué? Un metro más. Es que si no, no os pillo a los dos. Y yo me voy... ¿Me puede decir su nombre, por favor? Rango. Comandante Notoshi. Comandante. Feznaz. Oh, es Feznaz. Es muy bueno. Son fuerzas muy fuertes de Rusia. ¿Y se puede hablar de un poco de su misión? Es alto secreto. Alto secreto. Bueno, no pasa nada. No quiero ponerle nervioso. ¿Muchas bajas enemigas ha causado usted? Unas cuantas. ¿Unas cuantas? ¿Cuántas pueden ser? ¿Diez? Tampoco tantas. Y hemos visto... En esta batalla aún. ¿Hemos visto ataque de mortero? ¿De un ejército ruso? Sí, tenemos un equipo de morteros situado estratégicamente. Morteros estratégicamente situados. Para cubrir nuestra banda. Está muy bien. ¿Y está siendo efectiva la misión? Está siendo muy efectiva. Ahora mismo tengo a dos Feznaz infiltrados, que el enemigo no sabe dónde está. Es la única información que me ha dado. ¿Y qué edad tiene por si querés preguntárselo? 24 años. 24 años y comandante. Usted es diferente a que Nicolai. Nicolai me ha dicho que lleva 15 años en el ejército ruso, pero dice que es el eterno aspirante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí vale el que vale. Hay que dedicarse al cuerpo de Feznaz. Feznaz. ¿Pero él por qué no quiere subir? No quiere subir porque... ¿Es mal soldado o...? No se entrega, no se entrega. No se entrega. Se lo tengo dicho y... No entrega. Lo tengo de motivar. No entrega de Nicolai. Hoy le daré. ¿Le dará qué? Le voy a dar bien. Bien. ¿Por dónde? Sí, sí. Sí, sí. Si no le importa... ¿Sí? ¿Ya está? ¿Hasta terminamos entrevista? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos? No. ¿Por qué no hablamos? Ah, comandante Feznaz Notoshi es un hombre muy inteligente, es un periodista de Al Jazeera, que no es de su país, entonces, me da igual. Podemos morir. Absolutamente igual que usted muera. Es más, he dado permiso a mis hombres de que si le molestan mucho, les pueden hacer retirarse. Ah, retirarse. No pasa nada. Sí. Nosotros somos gente de bien. Nosotros somos un comando especializado. Y una cosa. Si vemos que alguien interfiere en nuestra misión, primero avisaremos, luego actuaremos. Tengo que preguntarle una cosa. Somos martillo. ¿Usted bebe? Pero con martillo todos son clavos. ¿Usted bebe? Yo no bebo. No bebe. Es diferente que el capitán Slivswad de la OTAN. Ese hombre bebe mucho. Ha muerto dos o tres veces. Por culpa de las mujeres del vino. Dice, me gustan las mujeres, me gusta el vino. No sé si se... Yo bebo vodka, pero cuando estoy en misión no puedo beber. Ah, bueno. ¿Qué te digo ya? Mire. Mira, otro, otro, otro para entrevistar. Oh, es diferente, soldado. Bueno, que le vaya bien. Hola, Osval. Hola, Osval ya con vosotros. Bueno, pues ustedes son ortodoxos, ¿no? Bastrovia. Bastrovia. Bastrovia es un país. Bastrovia es brindis. Salud. Salud. Ah, de acuerdo. ¿Puedo entrevistar al chico? Ah. ¿Vio Hazar? Usted, a ese debe llevar radioactividad. Si no le importa, quiero organizar a mi equipo y salto secreto. ¿Y no podemos grabar conversación en...? ¿No? Vale, no. Pueden grabar, pueden grabar, pero no molestan. No, vale. Bueno. Eh, pronto y bajo. Vamos a dejar que se organicen. Graba la conversación. Pero no vamos a hacer ninguna pregunta. Acercate un poco. Si escucha las palabras del comandante no te hace. ¿Alta Mariano? ¿Alta un binomio, eh? ¿Alta un binomio? Bueno, los amargenos en el techo a tener planta. Sí, estoy diciendo la planta. ¿El stif? ¿El francés? ¿El granadita? Vale. Perdón. No puedo desvelar posición del stif. ¿El francés? No, no lo sé. No, no lo sé. ¿Odi a Rusia? Es malo. Es racista. No me gusta. Porque nosotros somos árabes y si es racista, no le gustamos. Steve, cuando te vengas solas te voy a deshuellar y lo vamos a grabar. Que quieren poner bomba. Quieren poner bomba. Eso no lo han dicho, pero gracias a ellos. Mira. Comandante de las estrellas. Yepa Bomba. Bueno, vale. Cinco dinero, no se sabe. ¿Qué es lo que pasa? 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 Una cosa. El chico de arriba es Steve. Mátenlo. Es racista. Es racista. Odia a todo. Es francés y odia a todo el mundo. Bueno. Perdona, ¿eh? De acuerdo. Bueno. A la Opar. Vaya a hablar con los americanos ahí en los morteros y entretenganos un poco. Les hará un favor. ¿Los del mortero? No hay nadie. ¿No hay nadie en los morteros? ¿Y no han revisado los morteros ustedes, no? Si están intactos. Ay, gente de miel. Ya tenemos toda la información que queríamos. Nos podemos ir a echar en las cañas. Que grabar toda la acción. Es un provecho de nada. ¡Steve! Vamos a grabar todo. Es francés asqueroso. Pero hay franceses buenas. Franceses de color. Franceses de Argelia. Hay gente buena. Hay gente que hacen briots y croissants. Esa gente me encanta. Me encanta. Ya hablo un poco de francés. Ven, hablemos ruso. Soberís. Nicolai. Nicolai. Qué fuerte. No entiendo cómo ese soldado no quiere ascender. Cuando tiene comandante, mucho más joven que él. Es curioso. ¿Ya está activada? Sí, por favor. Salgan de aquí. ¿Cuánto tiempo tiene para soltar esto? 29. ¿29 minutos? Salir por detrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Hay una lluvia aquí de bala. He visto la ráfaga que me venía. Ay, yo. Uff. Estás grabando acción de... ...comandante de Spendler, ¿no? Cabrón. Qué crack. Bueno, yo soy... Estoy muy cagado. Pero me gusta la emoción de esto. Cuidado. Por favor. ¿Los vamos? No, 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 no somos prensa. Salgan de aquí. A esto la voy a demorar. Salimos, salimos. ¡Prensa! ¡Prensa sale! ¡Prensa! 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 Bueno, hemos visto como a nadie. ¡Joder, hostia, qué injusto! Hola, tío. Nos hemos matado los dos. Muy bien. ¿Te lo haces daño? No, no, no. Ah, mismo equipo. Bueno. ¿Cómo habéis? Está lejos. Adelante y me está ahora. Ahí, ahí, ahí. ¡Prensa, prensa! ¡Prensa y están muertos! Ponte la mano. Sí. ¿Cómo? ¿Qué, coño? Cambiar. ¿Sanitario? Graba, cura. Graba, cura. Rápido, rápido, rápido. ¡Puta mía! ¡Venga, hombre! Entrevístale. Corre rápido. Bueno, ¿qué sientes por qué tu sanitario te cura? Por muerte de tu compañero. Como si hubiera encontrado la gloria ahora mismo. ¡Para, que estoy muerto! ¡Perdona, perdona, perdona! ¡Para, cinta, tío! Por si no te había dolido. Pero no has visto el rojo. No, he visto el azul. Vale. Tío, y el rojo no se ve más que la... Aquí nosotros no vamos a dejar, ¿eh? No, no, nosotros vamos a ver más. Por aquí. Aquí con cuidado en la guerra. Mira, ahí tenemos un chico. No sé de qué bando es. Nicolai. Nicolai. No, es Nicolai. Vamos a ver. ¡NICOLAI! 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 Bien, es grabar de opción. Necesito muertos. Está sola. Tiene un compañero cerca. La guerra postra. Graba como corre el virus. El escocés loco. ¡Bailarín! Y mira ahí el francés Vamos a grabar un poco Aclamamos acción Esto es muy fuerte Venga francés Los franceses sí toman las cosas con calma Ya tú sabes, muy gallo Napoleón Bájale la cabeza Corre, rájale la cabeza Por racista Al les grande Y tú ser racista Estás muerto ¡Sanitario! Ya te ha curado Me cago en Dios Yo le dije que tenía que haber matado al puto terrorista No les puedes hablar, ¿eh? Mientras La chica alemana está bien Muy por detrás Y la mato también Se la han curado ¿Está justo atrás? No la he visto acción Vamos a ver Por atrás A ver Sí, nos ha dado cuenta ¿Te has curado un sanitario? Sí ¿No te has curado nunca? No, no, no ¿Ya sabes qué bomba está activada? Sí ¿Cuánto tiempo te queda? De poco ¿De qué? De nada ¿De vida? Sí Cuidado ¿De vida no te queda nada porque estás muerta? ¿En serio? Sí Joder, tío Te he visto disparar, pero pensaba que estabas teniendo broma ¿Qué? Joder 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 Joder, te habéis disparado a Matés ¿Y no te has disparado? No, porque estabas teniendo broma ¿Tu? ¿La has disparado? Joder, pero... ¿Estás muerta? Sí, sí, sí Joder, ya está aquí ¿Aquí sí? Se infale ¡Muerto! ¡Corre, corre! ¡Cabrón es tío! ¡Qué pedazo! ¡Prensa! ¡Prensa! Estaba lejos, ¿eh? ¡Médico! ¡Pues es él el médico! ¡Joder, tío! Tiene que callarse un poco ¡Aaah! ¡Has matado mi cámara! ¡Nicolai! 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 ¿Por qué matar a mi cámara? Lo mataste La muerte de mi cámara debe ser que engada Aunque... Es... Nuestros... Ariadna Es nuestro aliado en principio Pero va a morir Va a morir Va a morir Va a conocer esto Veamos cómo le mató por delante ¿Estás matando mi cámara? ¿Estás matando mi cámara? ¿Por qué? ¡Jajajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Solo tú! ¿Por matarme a mí? ¡Jajajaja! No es la de personalidad. Nosotros tenemos que ir juntos contra el estadounidense americano. Contra la OTAN. Tu matar cámara. Cabrón. Ahora tienes que ir al fondo. No soy cosas del juego. ACR es bueno. ACR sabe jugar. Pero no sabe defender. El de Yacira me ha cortado el cuello. No puedes decirlo. Ay, perdón. Somos tus amigos. No nos hace caso. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. O el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O... Búscame en Badoo. Yo tenía en Badoo. No, yo tampoco. Bueno, no lo uso. Ya está, acabad. Os llevamos para el respawn. Cabrón. Nosotros no teníamos que estar aquí. Vamos a escoltarlos, vamos. Venga, pues escucharnos. Escucharnos. Ale es grande. Venga, tira. Tira para adelante, esclavos. Esclavos, tira para adelante. Vaya hostia morada. Tira. Tira. Esto es Esparta. Me han informado de que usted ha sido testigo de un disparo de unos periodistas. Y no ha informado. Pues no. Después se estaba escojonando de risa. Esa que era broma. Eso es el último Natatami. Gracias por la confianza, señor. Bueno, fin de semana de arresto.